Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando algunas curiosidades alrededor de Ecuador. Ahí tenemos el volcán Cotopaxi. De alguna manera vamos a tener las referencias y a ver qué distancia se encuentra de la ciudad de Quito. Ahí tenemos la ciudad de Quito y ahí tenemos el volcán Cotopaxi. De alguna manera lo vamos a averiguar. A ver, vamos a tomar esta referencia del volcán Cotopaxi y proyectarlo sobre Quito. A ver cuánto nos da esta distancia. 55 kilómetros de distancia de separación entre el volcán Cotopaxi y la ciudad de Quito en Ecuador. 55 kilómetros. Obviamente es una distancia aproximada, una distancia básica para tenerlo en cuenta para referencias. Ahí como podemos ver el volcán Cotopaxi a la ciudad de Quito en Ecuador. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.